Muchas gracias por participar y vamos a recibir ahora nuestra siguiente y última mesa redonda. Invitamos a este podio a la maestra Sofía Charbel Orozco, al doctor Armando Bartra Vergés, al revés Armando, más al revés, y al doctor Julio Volvinic. Les damos un fuerte aplauso por favor. Se une a esta mesa como coordinador de las tareas que nosotros tenemos a partir de este momento, como un ejercicio de aportación desde la academia, recordando que todo quedará como un trabajo permanente. Cómo construir todo lo que hemos escuchado, recogido, compartido en los pasillos, en los auditorios, en verdaderamente una política pública. Así pues, hemos invitado hoy a estas cuatro personas que además de ser académicos reconocidos, connotados, son solidariamente comprometidos con el bienestar y con los derechos humanos. A la maestra Sofía Charbel, ya la conocen, ella es una joven y entusiasta investigadora, ella es abogada del ITAM, gracias Sofía. El doctor Armando Bartra, que seguramente ya lo conocen, ahora lo vamos a nombrar nosotros como nuestro campesindiólogo. Él dice que es campesinólogo, pero nosotros lo acabamos de bautizar como campesindiólogo. Gracias por venir, doctor Bartra. Y a nuestro queridísimo, muy connotado economista, que se asume a sí mismo como pobretólogo. Entonces, hoy tenemos aquí también a nuestras queridas mentes que nos van a compartir. Y por supuesto, tenemos coordinando esta mesa. Les pido por favor al equipo de apoyo que me suban dos micrófonos inalámbricos para la mesa. Gracias. Tenemos por supuesto al doctor Abelardo Ávila Curiel, quien nos va a tratar de ayudar a aterrizar las tareas pendientes. Bueno, 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 sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Los que han estado estos dos días se darán cuenta que estoy de bateador emergente, lo cual agradezco mucho el privilegio. Bueno, lamentablemente Rolando Cordera no pudo asistir por motivos de salud. No es un problema grave y es algo que se lo va a tener muy pronto en circulación. Yo creo que esta misma semana ya, y con mayor visión que antes, porque le van a arreglar las cataratas. Entonces, creo que vamos a salir ganando todos. Y porque lo que se necesita aquí también es tener visión. Y este es el compromiso de esta mesa, lo que vamos a solicitar a esta mesa. Es justamente que en torno a la reflexión que hemos hecho en la que Sofía ha estado muy presente, muy activa, pero Armando y Julio no han participado, probablemente dirán, bueno, no sabemos de qué se trató, qué hacemos aquí, si vamos a hablar de eso. Pero la idea es justamente eso, pensar, imaginar un país con los elementos que se han centrado aquí, la convicción de que el modelo económico que ha seguido este país por 30 años no funciona, no da para más. Es un modelo de alto riesgo, es un modelo suicida que ha costado, ya lo decíamos, un millón 300 mil muertes infantiles evitables como consecuencia de la aplicación de este modelo. Y muchos desastres que ya no vamos a repetir, hemos insistido durante dos días, entonces yo le pediría a Armando y a Julio que, bueno, tomen nota de lo que ustedes ya saben muy bien y que han descrito muy bien ante este modelo que ya no funciona. Y que se trata de construir, y a eso nos hemos abocado estos dos días, a construir, a imaginar un nuevo modelo de nación que tenga como eje el bienestar, que tenga como eje los derechos, la equidad, que sea un modelo sustentable con respeto a la tierra, al medio ambiente, que tenga como objetivo la felicidad, que tenga como objetivo, repito, el bienestar como eje. Y alrededor de eso, sí construir crecimiento económico, pero no por sí mismo, sí poder trabajar la tierra y producir alimentos, pero no para destruir ni la tierra y tampoco para provocar el tremendo daño a la salud, que ha sido uno de los ejes centrales en los que conocemos por la formación de muchos de los asistentes y la generación misma a partir de instituciones relacionadas con la nutrición y la salud que estamos participando. Quizá le hemos hecho mucho énfasis en el tremendo daño a la salud, pero también el tremendo daño que le hemos hecho a la población, lo que hemos generado como pobreza rural. Bien, hemos conversado aspectos puntuales, hemos analizado a fondo, o sea, ha habido, como ya vieron en las relatorías, como acabamos de ver en las relatorías, que se quedaron cortas, no se preocupen, ya había manifestaciones de que faltaron muchas cosas de las mesas, obviamente sí, nos van a faltar más. Ahorita la tarea es construir de aquí a octubre un documento que refleje toda esa riqueza, pero parte de ese ejercicio de imaginación muy importante es pensar cómo podemos construir ese país. Quizá tengamos la idea general de que ya no da para más este modelo, que debemos de tener un modelo sobre un nuevo eje, pero la reflexión entonces sí es lo que le pediríamos ahorita a nuestros tres asistentes, básicamente, y después podría yo hacer un breve comentario, pero nuestros tres asistentes les pediríamos que en una ronda de reflexión pudiéramos hablar de cómo construir un nuevo modelo de nación con estos ejes y un poco en el sentido de las visiones generales, yo pediría, propondría un orden de participación, en una primera ronda y después retomaríamos un conversatorio más general, que Armando abriera la reflexión, después Julio, retomando el hilo de Armando y aportando lo propio, continuara con esta reflexión. Y Sofía, que tiene una visión muy armada del proceso estructural desde derecho, desde Estado, desde construcción de un modelo ya en lo que puede ser la estructura jurídica, incluso la estructura de políticas públicas y plan de desarrollo, pudiera también ya irnos delineando este futuro que queremos construir, que queremos proponer, como bien decía Álvaro, como un foro permanente, que creo que es lo que estamos apuntando en este momento. Entonces, yo le pediría, sin más, a Armando, así de bote pronto y sin anestesia, que empezara a… En una primera ronda esperaríamos alrededor de 10 minutos sin que hubiera una limitación dictatorial del tiempo, pero 10 minutos en una primera ronda y a partir de ahí nos seguimos. Bueno, muy buenas tardes, gracias doctor por las indicaciones. Voy a efectivamente ocupar estos primeros 10 minutos, no tanto en una propuesta, que algunas ideas de propuesta efectivamente preparé, sino en la parte más bien diagnóstica y además en el entendido de que esto es post festum, es decir, ustedes han estado sesionando, discutiendo entre especialistas, entre expertos, han llegado a conclusiones, han formulado estas conclusiones y han presentado aquí en la plenaria estas conclusiones que yo supongo y por lo que he escuchado en muchos casos son efectivamente puntuales. Esto nos deja, creo, a nosotros, cuando menos a mí, en el papel de presentar más bien el marco general o lo que nosotros entendemos o lo que yo entiendo que es este marco general. Entonces, pues, al grano. Lo que voy a decir ahora, algunos pueden dejarlos en blanco, pero el que no sepa de qué estoy hablando, que tire el primer control remoto. Este marco general dice más o menos así, ¿ves estas tierras, estas milpas, este ganado? Cuando seas grande, será tuyo. ¿Y la Cheyenne, papá? Ahí está la clave de muchos de los problemas nutricionales, alimentarios, que tienen detrás el problema del campo. Estas milpas, estas tierras, estas vacas, no le interesan realmente a nadie, les interesa, en todo caso, la Cheyenne. El campo ha sido minimizado, el campo ha sido invisibilizado, el campo ha sido reducido, redimensionado a la baja, subatendido o mal atendido, además, y detrás de esta subestimación, detrás de esta minimización, los efectos sobre pobreza, sobre mala alimentación, sobre descomposición del tejido social, son de todos conocidos. Entonces, pues, el campo tiene muchísimos problemas. El primero es la poca visibilidad, la poca importancia que se le concede. El campo es remoto, remoto en el espacio, remoto en el tiempo, es algo de antes, es algo que sucede lejos, no nos toca de cerca y pertenece al pasado. El campo es lo primitivo, lo rústico, lo incivilizado, lo bárbaro. Y además, si en términos ya más serios y tecnocráticos, bueno, si un sector de la producción no representa más que el 3% del PIB, pues realmente es irrelevante. Lo demás es literatura. Y en efecto, el campo por ahí anda, en el 3% del PIB, depende del año, depende del momento, depende de qué tan mal anda el resto de la economía o de qué tan mal anda el campo, o cómo están los precios. Pero por ahí va, no mucho más del 3% del PIB. Un sector que representa más que 3 pesos de cada 100 que produce la economía mexicana es irrelevante. No importa que ahí se produzcan los alimentos, no importa que ahí se conserve la naturaleza, no importa que ahí viva en el medio rural el 25% de la población, por ahí, según con la calculemos, podrían ser hasta 30%. No importa, esto es irrelevante, porque finalmente el 3% del PIB es el 3% del PIB. Hay que regresar, devolverle al campo la centralidad que tuvo. Hay un mito, hay una leyenda completamente falsa y es un espejismo, además, muy peligroso, eso de que hay sociedades agrarias y sociedades industriales. Nosotros somos ya finalmente, ya era ahora, una sociedad urbana e industrial. Las sociedades agrarias eran aquellas que dependían del campo, de la agricultura, de lo rural. No existen las sociedades industriales. Una sociedad, cualquier sociedad, no importa la que ésta sea, si no tiene un sustento agrario, un sólido sustento agrario, si no tiene una base agraria sana, no es viable. No hay sociedades industriales, todas las sociedades son agrarias, pueden ser también urbano-industriales y más o menos saludables en esta simbiosis agricultura-industria, en esta simbiosis ciudad-campo. En el caso de la nuestra, sabemos, esta relación es insana. Para plantear políticas, cualesquiera que éstas sean, para plantear soluciones, cualesquiera que éstas sean, hay que partir de un diagnóstico y este diagnóstico no puede ser puramente local, no puede ser estrictamente rural, tiene que referirse al conjunto de los problemas y un problema que nos aqueja a todos, una enfermedad terminal, estoy en metáforas que espero no me corrijan ahora los expertos, una enfermedad quizás terminal, no para la humanidad, pero cuando menos me parece a mí, para un orden civilizatorio, es esta crisis, esta crisis multidimensional. Y debo decir que salvo la economía, y para algunos es la única crisis que cuenta, porque es la única crisis que han estudiado, no estoy hablando mal de algunos economistas aquí presentes, pero la minimización de las dimensiones de la crisis, que no son la crisis económica, porque como de esas no saben, no hablan, y esta minimización la hacen los economistas, nos llevaría a olvidar que si bien la recesión no es en efecto una dimensión de la crisis que estamos viviendo en el mundo y en México, particularmente grave respecto al sector agropecuario, que tiene un comportamiento más bien contracíclico, más bien contrario a los ciclos. Sin embargo, todas las demás dimensiones de la crisis cruzan, no pasan o surgen o emergen en el mundo rural. La crisis que tiene que ver con el medio ambiente, el calentamiento global, pero también y junto al calentamiento global, la pérdida de suelos, la pérdida de fertilidad de estos suelos, el agotamiento de las aguas y de los mantos freáticos, en muchos casos de millones de años, la contaminación del aire y de las propias masas hídricas, de los mares, el agotamiento de las especies. Todo esto tiene que ver con el conjunto de nuestra actividad como seres humanos, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la urbanización, pero tiene una dimensión fundamental en el campo. En el campo se malutiliza la mayor parte del agua potable, en el campo se contamina la mayor parte del agua potable, se genera una gran parte de los gases de efecto invernadero y evidentemente ahí es donde va avanzando la deforestación. En la otra dimensión de la crisis, la crisis energética, diríamos, bueno, esta no tiene tanto que ver con el campo, naturalmente que tiene que ver con el campo, directamente por el hecho de que la energía es fundamentalmente combustible, que estos combustibles son predominantemente hidrocarburos y que de estos hidrocarburos se obtienen la mayor parte de los fertilizantes, los fertilizantes más usados. Por lo tanto, el encarecimiento del petróleo es directamente proporcional al encarecimiento de los costos de producción en toda la agricultura y esto sería sólo en términos productivos, en términos de industrialización y sobre todo en términos de transporte, de una actividad productiva que genera un tipo de bienes que tienen bajo valor relativo por masa y por peso, que por lo tanto implican un costo muy elevado cuando se trata de transportarlos en una lógica de comercio mundial de alimentos, el impacto del problema energético sobre el campo es poderosísimo. Y a esto agregamos que una de las opciones a la crisis de energéticos son los llamados agrocombustibles y que estos agrocombustibles implican estar generando productos agrícolas que van a ser utilizados para la producción de etanol o para la producción de biodiesel a costa de los cultivos directamente, o más bien no directamente, de los cultivos alimentarios, tenemos otro elemento de la crisis, y la crisis alimentaria. Yo no quisiera pasar por alto una afirmación que muchos han hecho, quizás aquí también, que el problema de la crisis alimentaria es un problema de especulación. La crisis alimentaria tiene un componente especulativo poderosísimo, nadie puede dudar que las inversiones especulativas en la bolsa, que las compras de futuros, que los fondos de inversión están elevando los precios, que el hecho de que se haya bursatilizado ciertos alimentos es una pésima noticia para la humanidad, que también es en verdad cierto que el carácter monopólico de las graneleras y de las grandes empresas como Cargill encarece los alimentos, que los alimentos se ocultan, pero hay un problema real objetivo de escasez relativa de alimentos. La información que tenemos, acaban de salir datos sobre el último trimestre, es una brutal elevación en las importaciones de alimentos por parte de México, que duplica, más que duplica la importación para el caso del maíz, que ya de por sí era grave, que, es decir, más del 100%, de más, o sea, se duplica el volumen de las importaciones, el 50% más, el caso del arroz, de hecho es una caída, como del 18% en la producción de granos. Hay especulación, hay ocultamiento, hay encarecimiento artificial, pero hay un problema de escasez, la crisis alimentaria es una crisis de escasez, no es una crisis de sobreproducción, y si no resolvemos este problema con una salida productiva que a la vez sea sostenible, que sea socialmente justa, no hay salida. No hablaré de la crisis social porque todos sabemos que en el campo se concentra la pobreza, todos sabemos que en el campo se concentra la inseguridad, todos sabemos que en el campo se concentra la no posibilidad de ejercer los derechos, y que en el campo, hoy por hoy, se concentra la violencia y las estrategias delincuenciales. En México, y con esto voy terminando, nos amanecemos diario con tres tipos de malas noticias, hay otras, pero diríamos que recurrentes y todos los días. Problemas que tienen que ver con la sequía o con algún otro tipo de siniestros, nos enteramos de que están muriendo las vacas en el norte por cientos de miles, o que se perdieron las cosechas de Sinaloa por sequías, perdón, en algunos casos más bien por que se adelantaron las heladas o que fueron estas atípicas, por sequías, o que se perdieron cosechas o se deslavaron tierras o cayeron árboles en el sureste porque ahí es el exceso de agua y los huracanes lo que nos está dañando. Y luego, naturalmente, la madera caída se seca y esta madera caída se incendia y estos incendios destruyen bosques. Nos enfrentamos cotidianamente con noticias que tienen que ver con el cambio climático y con el deterioro medioambiental. Nos amanecemos con otro tipo de noticias igualmente terribles y no es el aumento del precio de la gasolina, no voy a meter con esto, pero bueno, es el precio de los alimentos, la carestía de los alimentos. Para que no digan que yo soy como esos candidatos que no saben cuánto vale la tortilla, yo sí sé cuánto vale la tortilla. Andamos por los 14 pesos por ahí por donde yo vivo. Puede llegar a 15 y hasta 16 si fuera yo comprarla a Walmart. Sería más barata, pero es más fea porque yo sí hago mi propio mandado. Muy bien dicho el comercial. Hace seis años, al inicio de este sexenio, estaríamos hablando de seis pesos, cinco cincuenta, es decir, hemos tenido cuando menos la duplicación, si no es que la duplicación del precio de la tortilla y así podríamos hablar del frijol y podríamos hablar del arroz y podríamos hablar de hortalizas y podríamos hablar de frutas y podríamos hablar de cárnicos y podríamos hablar de lácteos para no hablar de la chatarra, es decir, de los alimentos súper procesados que son a los que hay que acceder porque finalmente la carne es prohibitiva, porque finalmente la leche es prohibitiva. Y bueno, la otra noticia de todas las mañanas es cuántos fueron hoy, 35 o fueron 40 o solo 25, tuvimos suerte, pero esta vez aparecieron 17 todos juntos, pero solo las cabezas porque los cuerpos no sabemos dónde están y trivializamos, trivializamos el drama cotidiano de este país donde están muriendo gente, sobre todo gente rural, no solo gente rural, pero mucha gente rural más que proporcionalmente porque el campo es un campo, porque el campo, nuestro campo, es un campo de batalla en un sentido estricto porque México, en la medida en la que no tenga un futuro para sus jóvenes y en particular para sus jóvenes rurales, seguirá siendo un narco país y esto es la noticia de todos los días. ¿Cómo enfrentar estos problemas cotidianos? La solución sin duda está por la reactivación del campo, por la recuperación del campo primero de su visibilidad y después de su viabilidad y obviamente y no de pasada porque esto es la parte fundamental, habremos también enfrentado con bases sólidas el problema alimentario, el problema nutricional y yo diría no únicamente el problema alimentario y nutricional, sino el problema de producir los alimentos que son identitarios, es decir, no basta con comer lo que debemos comer para nutrirnos adecuadamente, necesitamos comer lo que nutre nuestro espíritu, lo que nutre también nuestra cultura adecuadamente y esto no lo podremos hacer si no revitalizamos el campo. Después diré algo sobre cómo creo que esto podría hacerse. Buenas tardes, es un placer estar aquí con este grupo tan importante y le doy las gracias a mi amigo Abelardo por invitarme, a Julieta Ponce, a todos los organizadores, al señor rector, yo les voy a plantear algo que le puedo llamar pensando en el futuro de México o más bien pensando el futuro de México y como subtítulo hacia un proyecto de nación fundado en el florecimiento humano. Como la mesa se llama políticas públicas hacia el 2030, yo creo que conviene empezar pensando en cuatro escenarios posibles de lo que puede pasar en México en los casi 20 años que faltan, 18, para ese momento. Uno sería la continuidad, otros 18 o más años de estancamiento económico con fluctuaciones, otro descomposición, sería el segundo escenario. el modelo actual que podemos calificar de estancamiento estabilizador para contrastarlo con el desarrollo estabilizador que hubo en México en los 60's y parte de los 70's, bueno, más bien 50's y 60's, porque ya en los 70's se empezó a desestabilizar, pero el actual es un estancamiento estabilizador, sí, ha estabilizado el tipo de cambio, la inflación es muy moderada, pero no es desarrollo, es estancamiento. Entonces, el escenario de descomposición es que ese estancamiento de estabilizador se pierda, que aumenten más y más los dos quizá males más graves, la pobreza y la violencia. El tercer escenario sería la recuperación del crecimiento económico, un nuevo periodo de crecimiento económico sin grandes transformaciones ni sociales ni económicas, estilo lo que ha hecho Brasil en los últimos 10, 12 años y que lo ha convertido en un jugador, digamos, de las grandes ligas entre los países. Un modelo así abatiría la pobreza sobre todo por la vía de crecimiento. Reduciría muy poco la desigualdad, pero podría, como lo hicieron los brasileños, recuperar el nivel de los salarios reales en el país y generar empleos abundantes. La combinación de mucha gente trabajando con mejores salarios permite una masa de ingresos para la población más amplia y por tanto un nivel de vida mayor. El cuarto escenario sería la transformación de fondo o a fondo de la realidad nacional. ¿En qué consistiría este escenario? en que se hiciera realidad, probablemente 18 años sean insuficientes, probablemente se requieran 38 años más bien, se hace realidad un proyecto de nación centrado en el florecimiento humano y ese es el tema de los que les voy a hablar. Los otros escenarios no tienen ni caso explorarlos, este escenario que es el menos viable es en el que debemos pensar para irlo construyendo e irlo haciendo viable, solito no va a ocurrir, los que van a ocurrir inercialmente son algunos de los dos primeros, el tercero requeriría un cambio consciente y el cuarto es una gran transformación y de eso quiero hablarles. Las herramientas intelectuales para construir un futuro deseable de este tipo hay muchas hay desde luego cosas como teoría de sistemas este todas las ciencias sociales etcétera pero quiero destacar dos lo que se llama teoría crítica cuya condición de posibilidad es según Georgi Marcus el más importante discípulo de Georgi Lucas el fundador de la escuela de Budapest un marxismo realmente radical dice la condición de posibilidad de la teoría crítica dice Marcus es la existencia de necesidades radicales este es un concepto central muy poco conocido está en Marx pero ha sido muy poco trabajado por los marxistas posteriores exceptuando la escuela de Budapest sobre todo Georgi Marcus y Agnes Heller que son las necesidades radicales son necesidades que genera inevitablemente el capitalismo pero que es incapaz de satisfacer y entonces se genera una contradicción inevitable en el sistema se impulsan se estimulan necesidades que no pueden satisfacer este y eso genera digamos el impulso al cambio son necesidades como la necesidad de trabajo creativo las necesidades artísticas y filosóficas la necesidad de democracia en el sentido profundo de la palabra y de una vida cívica y política intensas en esa línea está el concepto de necesidades radicales quizá la más importante es la necesidad de desenajenación desenajenarnos de nosotros mismos de los demás de nuestro trabajo de la realidad social y política etcétera en fin es toda esta gran aportación del pensamiento marxista con el concepto de enajenación particularmente en esta escuela de Budapest la otra herramienta intelectual que a mí me parece muy importante es el pensamiento utopista esta la la calificó E.P. Thompson un gran historiador británico marxista como el reino del deseo dice pero el reino del deseo es complementario del reino del conocimiento y entonces un pensamiento utopista que expresa el deseo y el pensamiento el reino del conocimiento que es la teoría crítica este se complementarían también Ernest Bloch otro gran pensador nos ha dicho que hay dos corrientes en el marxismo que se complementan mutuamente la corriente caliente la pasión y la corriente fría analítica del marxismo entonces creo que para pensar el futuro necesitamos complementar con estas dos herramientas y estas dos visiones la pasión y el análisis la capacidad intelectual ambas teoría crítica y utopía son indispensables para transformar el mundo y desde luego para transformar el país entonces el proyecto de nación que les planteo centrado en el florecimiento humano tendría como objetivo central la riqueza humana o florecimiento humano esto es el desarrollo y satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo y aplicación de las capacidades humanas de todos y todas no solo bienestar aquí hay un cambio radical no es bienestar no es que no me falte nada no es que no me duela nada estar sano y bien alimentado y con buena vivienda eso no basta el concepto de florecimiento humano rebasa por eso con mucho el concepto de bienestar entonces no solo bienestar sino desarrollo florecimiento enriquecimiento humano no solo la vida buena sino también la vida plena debe promoverse aquello que propicie el cumplimiento del objetivo y rechazarse lo que lo frene los obstáculos más graves que hay que superar son la desigualdad y la enajenación la idea de florecimiento es el despliegue de todas las potencialidades que tenemos de todos los talentos natos y cultivados que están ahí latentes y que no se pueden desarrollar porque vivimos en una sociedad que reprime esos talentos el florecimiento humano es cuando sale el sol y hay agua en abundancia y la tierra es rica en fertilidad estoy haciendo obviamente un símil muy burdo pero entonces florecen los seres humanos y florecen y que sale lo que esencialmente somos no podemos desarrollar capacidades que potencialmente no tenemos bueno cual sería el instrumento central de un proyecto de nación de este tipo sería un estado de bienestar de nuevo tipo el capitalismo por la desigualdad y enajenación que le caracterizan genera pobreza económica y pobreza humana la pobreza humana es lo opuesto a riqueza humana es la enfermedad humana en un sentido amplio como lo usaba Eric Fromm los seres humanos enfermos la sociedad enferma en el sentido más profundo psicológico y digamos existencial este los más avanzados y también genera pobreza perdón pobreza económica y pobreza humana los más avanzados estados de bienestar han aminorado la desigualdad generadora de pobreza económica y así han logrado reducir la pobreza económica sustancialmente en cambio al no haberse fijado el objetivo de eliminar o reducir la enajenación ni otros factores que obstaculizan el florecimiento humano han avanzado menos en la reducción de la pobreza humana en el aumento de la riqueza humana por tanto alcanzar el objetivo central el florecimiento humano requiere la creación de un estado de bienestar auténtico desmercantilizador y desenajenante un estado de bienestar de nuevo tipo el estado de bienestar desmercantilizador y desenajenante sería el instrumento central del proyecto de nación un requisito central para alcanzarlo sería la articulación virtuosa de políticas sociales culturales y económicas que actualmente están separadas y las sociales y culturales están subordinadas a la económica el caso digamos de la ausencia de política cultural más evidente es el dominio total de los medios de comunicación electrónicos que hacen para el espíritu lo que los alimentos chatarra hacen para el cuerpo es cultura chatarra están chatarrizando las capacidades culturales de los mexicanos mientras el tipo de estado de bienestar que hay que imitar es lo que se llaman los estados de bienestar institucionales esos son estados de bienestar que atienden a toda la población son universalistas y prevalece en ellos un compromiso institucionalizado con el bienestar en cambio los estados de bienestar residuales solo asumen la responsabilidad cuando la familia o el mercado fallan es decir aplican el principio de subsidiariedad este obviamente un estado de bienestar residual no es un verdadero estado de bienestar es un remedio es como en Estados Unidos es como lo que han estado promoviendo algunas potencias el Banco Mundial y otros organismos internacionales en toda América Latina y el tercer mundo es programitas de apoyo para que no se mueran de hambre a los pobres extremos se les da un poquito de dinero se les fuerza a ir a la clínica y a la escuela son transferencias condicionadas en fin ese es el pero tampoco el modelo que funciona en el distrito federal sería un auténtico estado de bienestar tiene otro problema este bueno tiene dos problemas muy graves uno que es universalista solo dentro de los grupos vulnerables seleccionados todos los adultos mayores sin ninguna distinción con que residan en en el distrito federal y cumplan la edad mínima este reciben la pensión alimentaria no tienen que demostrar que son pobres no tienen que demostrar que no tienen otros ingresos no tienen que demostrar nada y no tienen que hacer nada a cambio son transferencias incondicionales y universales ese es el lado positivo pero solo es a ellos y a ellas después de los 68 años a los otros grupos no y los otros grupos elegidos son discapacitados madres solteras en fin es grupos vulnerables y el otro problema que tienen es que los beneficios que otorgan son uniformes lo cual está bien en algún sentido si suponemos que los seres humanos tenemos necesidades uniformes pero son bajos uniformes y bajos medio salario mínimo no le resuelve la vida a nadie y entonces que pasa con estos dos este universalismo de beneficios uniformes y bajos al igual que el sistema residual de focalización solo a los pobres extremos generan un dualismo social en el cual los estratos altos se atienden vía el mercado y los magros beneficios públicos quedan para los de a pie cuando ello ocurre los estratos altos dejan de apoyar el estado de bienestar y resisten el pago de los impuestos requeridos la idea que traigo aquí planteada y la puedo detallar ya se me acabó el tiempo ¿no? ¿no? ok este la idea es construyamos un estado de bienestar que imita a los estados de bienestar institucionales en el que atiende a todos y tiene un compromiso institucionalizado con el bienestar no espera a que la gente caiga en pobreza o se vuelva inválida o llega a los 68 años de edad para garantizarle su bienestar se lo garantiza toda la vida desde que nace hasta después de la muerte porque hay que enterrarlo y hacer los gastos post-morte este que también están incluidos por cierto es algo más que de la cuna al sepulcro este entonces debemos imitar esos estados de bienestar pero ir más allá y añadir las condiciones que permitirían un estado de bienestar que si bien trabaja en el corto y en el mediano plazo para lograr sobre todo el bienestar va desde el principio sentando las bases para que en el largo plazo se logre el florecimiento humano obviamente no hay florecimiento humano para nadie que tiene hambre no hay florecimiento humano para nadie que no tiene niveles educativos adecuados para quien no vive en una vivienda que protectora etcétera etcétera pero por un lado hay que empezar construir un estado de bienestar supone una acción si estamos pensando en el sector público federal no sólo de algunas secretarías de estado de algunas entidades del gobierno federal sino de todo el aparato de la administración pública en la construcción de un estado de bienestar son tan importantes las secretarías de lo económico como las de lo social y por eso el primer planteamiento que hago aquí es recuperar el crecimiento económico el segundo que hago es eliminar la subordinación de lo social cultural a lo económico esto se dice más fácil que se hace el planteamiento concreto que hago aquí es cómo se debe aprobar el presupuesto de ingresos de la federación actualmente el congreso de la unión aprueba una ley de ingresos y una vez aprobados los ingresos se atiende el presupuesto es decir primero se fijan los techos financieros y después se reparten y cuando se discute la ley de ingresos no se discuten las necesidades de la sociedad las necesidades humanas insatisfechas los objetivos que estamos persiguiendo entonces mi propuesta es que hagamos un mecanismo mucho más iterativo donde en el congreso primero se plantean los requerimientos de la sociedad se calculan los costos que atender esos requerimientos significaría en un primer año obviamente hay que hacer escenarios a largo plazo y eso se manda para que las autoridades fiscales vean si pueden conseguir los recursos que esas necesidades plantean y entonces empieza una dinámica de interacción este es digamos un cambio esencial sin eso no va a pasar nada porque quien define los impuestos la captación de recursos es está al margen de quien está viviendo de cerca los problemas humanos revalorizar la fuerza de trabajo avanzar en la desanajenación del trabajo la lucha contra la pobreza lo que planteo aquí es que no se puede hacer si no es al mismo tiempo una lucha contra la desigualdad este es un planteamiento que la verdad yo durante algún tiempo olvidé o lo hice un poquito al lado pero que ahora me parece central y que me hace recordar a lo que el gran pensador Peter Townsend el más grande estudioso de los problemas de la pobreza siempre dijo no se puede luchar contra la pobreza absoluta si no se elimina así elimina radicalmente la riqueza absoluta hay que reducir mucho arriba y esos recursos usarlos para beneficiar a los de abajo y así disminuimos la desigualdad en fin traigo aquí otros planteamientos pero ya son de detalle entonces para el segundo round ok funciona ¿qué nos tienes que decir Sofía? yo creo que ya nada no, no es cierto bueno yo ya tuve la oportunidad quiero dar las gracias a Julieta Ponce que me invitó particularmente esta mesa yo a diferencia de ustedes ya tuve la oportunidad de poder dar una plática y yo soy abogada entonces la di sobre regulación sobre regulación de algunos aspectos que quedan alrededor de todos estos temas constantemente quisiera también decir que evidentemente se requiere un cambio evidentemente se requiere un cambio en muchos de los planteamientos pero yo me aboco a decir que yo quisiera ver el cambio en el cumplimiento de la política pública porque muchas veces tenemos diseños de política pública adecuados y sin embargo se pierden y ya no acabamos de ver su cabal cumplimiento voy a dar algunos ejemplos pero para mí esto es un tema muy importante hablando del campo hablando de alimentación hablando de salud en el tema de prevención de la obesidad creo que uno de los temas más importantes es llevar las políticas públicas hasta sus últimas consecuencias ¿por qué lo digo así? porque las políticas públicas finalmente o supuestamente el objetivo de las mismas son creadas para lograr una mejor calidad de vida para mejorar situaciones en donde hay algún tipo de problema para eso son creadas sin embargo luego donde falla es en la aplicación las políticas públicas digamos si se llevan a cabo como debieran llevarse a cabo lo que traerían con esto es el cumplimiento de nuestros derechos que están en la constitución ¿no? de nuestros ahora derechos humanos establecidos en la constitución y eso es parte digamos de lo que trae o de lo que diseña la política pública sin embargo no siempre lo vemos así originalmente cuando a mí me habían invitado a esta mesa me decían que un tema que les importaba muchísimo es ver cómo el resultado de este foro tan importante pudiera digamos incidir en una especie de planeación nacional y yo creo que estamos en un momento coyuntural importante políticamente que puede permitir que este foro ¿no? la información las metas los objetivos que vemos los académicos el sector social etcétera que estas metas que se ven se puedan establecer en una especie de papel de postura para poder ser una parte de la información que se lleva a cabo en el Plan Nacional de Desarrollo ¿por qué en el Plan Nacional de Desarrollo? porque es hoy el instrumento que se utiliza para establecer ahí la política pública que se va a llevar a cabo es el primer instrumento digamos de planeación estratégica para el tema de establecimiento de las políticas públicas que tiene ciertos temas de presupuesto se hablan de cierta relación con otros temas de esto hubo también una conferencia muy muy clara de cómo podíamos relacionar la propuesta alimentaria con el Plan Nacional de Desarrollo y así con la política pública que tenemos que continuar ¿qué quiero decir con esto? voy a poner un ejemplo que ya sé que ya lo dije pero me parece muy importante insistir en el mismo se diseñó el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria que es una gran parte de política pública para mejorar muchos de los problemas en la prevención de obesidad y algunos temas impactan directamente el tema de alimentos cuando hablamos de lactancia materna de ciertas comidas en específico de ciertos alimentos en específico cuando hablamos de estos temas quedó ahí planteado ahí está la política pública y yo estoy sorprendida que sólo en pocas mesas se mencionara este acuerdo ya lo tenemos tiene evidencia científica tiene metas claras tiene objetivos a los que tenemos que ir faltan y tuvo muchos problemas en su implementación jurídica y principalmente en su cumplimiento en la parte de por ejemplo tenemos algunas secretarías que se comprometían a hacer ABC y no lo hicieron y no cumplieron tampoco y se los exigimos o sea tampoco buscamos los medios para ver por qué ABCD solo cumplió con alguna parte o X secretaría incluso llegaron a bloquear podríamos decir algunos de los intentos que se buscaban hacer para lograr aplicar la política pública y esa es una realidad eso aconteció eso lo podemos ver en este sexenio si evaluamos el acuerdo nacional de salud alimentaria eso no nos puede pasar eso es lo que tenemos que evitar cuando saquemos las conclusiones finales escritas de este foro es decir en este sexenio tuvimos creo que 19 iniciativas en materia de ley para la prevención de obesidad logramos tener una mega minuta en Cámara de Senadores se pasa a diputados tenemos hoy o no tenemos regulación para la prevención de obesidad no la tenemos a pesar de que hubo intentos y tal no se pudo concluir por lo que quieran por un tiempo político por falta de presupuesto por la razón que sea no logramos concluir y eso es fundamental es fundamental lograr aterrizar las políticas públicas en el aspecto también jurídico en el aspecto jurídico para que se hagan exigibles pero no solo nos va a servir que exista una ley o un reglamento a mí me sorprendió ver en este foro hice todo lo posible por estar en tres conferencias al mismo tiempo lo cual me hacía ir corriendo de un lado al otro pero hice todo lo posible por ver muchas de las conferencias de temas variados y prácticamente en todas no importaba si eran economistas médicos abogados nutriólogos prácticamente en todas se habló en algún momento de regular de el requerimiento de una norma de que la autorregulación y mencionaba el código PAVI no ha servido lo suficiente ¿no? la autorregulación por parte de la industria constantemente se habló de regular tenemos que ser muy cautelosos porque no se trata de regular por regular no se trata de poner en instrumentos normativos cosas que no vamos a poder aplicar tenemos que ser realistas que bien que nuestra constitución y lo aplaudo haya tenido la reforma que tuvo el año pasado en materia de derechos humanos pero no basta con tenerlos en la constitución lo que queremos es verlos materializados y lo mismo creo que acontece con la política pública y más en temas tan importantes como los que estamos hablando de alimentación derecho a la alimentación derecho a la protección de la salud a la educación y todas las reformas que conlleva hablar de alimentos en específico ¿no? y todo lo que se ha hablado del campo en estos días es muy importante tener un diseño claro antes de empezar a querer regular vamos a regular el campo y vamos a regular el agua y vamos a regular el presupuesto y vamos a está muy bien pueden llevarse a cabo muchos cambios pero ¿cómo se va a hacer? ¿y cuál es el fin de cada una de esas cosas? porque creo que uno de los temas importantes de este foro es que digamos una de las conclusiones es que definitivamente se requiere un cambio que lo que está pasando no es suficiente y casualmente tenemos por un lado un problema de desnutrición de hambre etcétera y por otro lado tenemos a lo que es el problema de obesidad que está causando también muchísimas muertes entonces es muy importante también ver las encuestas sobre el tema cómo han ido cambiando porque los datos que se tienen son particularmente del 2006 ver las encuestas que se tienen para ver cómo esto ha cambiado y cómo podemos trabajar esto intersectorialmente y ubicar perfectamente a cada uno de los actores tenemos que trabajar esto intersectorialmente como se hizo alguna vez con algunos contaminantes etcétera etcétera que se logró que todas las secretarías y que diferentes instancias cooperaran ¿cómo lograrlo? entendiendo que cada quien juega un rol diferente entendiendo que hay roles dentro del propio gobierno la Secretaría de Economía tiene sus finalidades y la Secretaría de Salud y Educación tuvieron sus finalidades la Secretaría de Salud y Educación querían aplicar por ejemplo los lineamientos escolares la Secretaría de Economía bloqueaba incluso algunos aspectos de aplicación de los lineamientos escolares ¿cómo vamos a lograr esta mega tarea que surge a partir de este foro? ¿cómo lo vamos a lograr con digamos entendiendo el papel de cada quien y entendiendo el papel que se juega por eso insisto lo que tenemos que aterrizar hoy rápido son los puntos más trascendentes e importantes de la política pública que se quiere aplicar sobre estos temas que se trataron el día de ayer y el día de hoy teniendo esos temas teniendo los temas más importantes podemos esbozar un primer diseño ya la parte reglamentaria que si es norma que si es ley eso viene después y hoy tenemos que hacer ese diseño primero de la política pública basándonos en los derechos que ya tenemos establecidos con claridad en nuestra constitución no todo es nuevo muchos ya los teníamos utilicemos bien ese diseño que ya tenemos para poder dar un paso más adelante eso serían en principal mis palabras para tratar de no repetir lo que ya se dijo en la mesa de conclusión en que también escuché hace un rato y en la participación que tuve sobre regulación muchas gracias bueno yo creo que esta mesa está cumpliendo plenamente un objetivo que nos trazamos que concebimos el foro y los propósitos podíamos muy fácilmente llegar a ciertas necesidades por ejemplo ahorita estamos estamos conscientes de que hay 160 mil mexicanos que necesitan diálisis y que muy pocos tienen acceso a ella pero que además por todo lo que hemos generado como políticas alimentarias basadas en el libre comercio en el plazo inmediato al cabo de poquititos años quizá un lustro vamos a tener el doble y eso va a implicar que no se pueden atender ni siquiera los que están ahorita y mucho menos los que están hacia adelante pero que además si seguimos con un modelo donde tenemos que flexibilizar el trabajo porque hay exigencias entonces aquellos que pudieran haber tenido ocasión de acceder a ese tratamiento paliativo por lo demás nada más para prolongar vida no en calidad de florecimiento ni de plenitud ni de bienestar sino nada más para prolongar vida años de vida no saludables pero los que tuvieran el derecho laboral si se pueden imponer ahorita las tentativas de flexibilizar el trabajo ya no van a tener derecho pero además se planteaba lo que nos dijo ayer el secretario de salud del distrito federal si se plantea bueno vamos a atender a todos se quema todo el presupuesto del seguro popular bueno está la decisión de decir bueno no mejor que se muera porque el seguro popular pues tiene un presupuesto ya fijo porque hay otras prioridades en política pública para ejercer el presupuesto para ejercer la riqueza nacional de la cual quedan excluidas las 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 personas los los habitantes de este país que tengan la desgracia de ser pobre la desgracia de de haber entrado en la flexibilidad laboral etcétera nos enfrentamos entonces a una serie de situaciones en donde un planificador desalmado un actuario dice bueno podemos atender 20 mil que es para lo que nos alcanza con este modelo los demás quedan excluidos y a ver cómo se las cómo se las arreglan además es un problema de responsabilidad personal porque no se cuidaron transgredieron lo que les dijimos que comieran frutas y verduras y no nos hicieron caso y entonces se enfermaron por su culpa les dijimos muévanse activanse y no nos hicieron caso entonces tienen bien merecido su insuficiencia renal y además son insensatos si quieren acceder a que el estado ese ogro filantrópico este bonachón les otorgue el gratis el acceso a la diálisis que le va a permitir vivir unos cuantos años más con la uremia y en un deterioro progresivo que implicará ceguera amputación etcétera a veces nos movemos a ese nivel al nivel nada más de planeación y de hacer eficiente lo que alcanza el presupuesto creo que en este foro fuimos mucho más allá o sea no dijimos no es un derecho y es derechos universales pero también estamos atrapados entre la realidad inmediata muchos de nosotros tenemos la responsabilidad de implementar acciones o hacer propuestas hacia lo inmediato hoy vimos por ejemplo la propuesta de Víctor Suárez que articula una serie de cosas pero que también está en la condena de lo inmediato y creo que sería muy grave que en este foro lo hubiéramos concluido sin esta mesa quedándonos nada más en la reflexión de lo inmediato de lo posible de lo evidente de lo que ya ni modo lo de ya más no se puede lo de bueno si antes si se nos murieron un millón trescientos mil niños por haber en lugar de haber ido hacia un modelo posible desde hace treinta años de erradicación de la desnutrición dejamos que fuese el modelo de transferencias condicionadas el que se aplicara y que causó y esto está sólidamente demostrado en términos demográficos en la frialdad de los números demográficos que nos costó un millón trescientos mil muertes evitables en niños menores de cinco años entonces estamos estamos en esa en esa situación no podemos decir bueno ya que ya no se nos mueran ya este año nada más se murieron diez mil y si hacemos bien las cosas a lo mejor este dentro de diez años ya no se nos va a morir ninguno bueno yo creo que que esta mesa es muy importante en el sentido de poder imaginar y poder tener la perspectiva de que aunque estemos obligados en lo inmediato a resolver cómo vamos a atender a esos ciento sesenta mil y además cómo vamos a prevenir ya no podemos evitar que se dañaran pero cómo podemos prevenir pero si nada más nos quedamos en eso si nada más nos quedamos en la mera reflexión de cómo enfrentar defensivamente el daño de cómo el hacer el uso de los recursos a capacidades a las que nos obligan a aceptar con argumentos de que es para lo que alcanza el presupuesto es para lo que está aprobado el PEF bueno fue acuerdo de todas las fracciones políticas etcétera yo creo que si no introducimos estos elementos y además hacemos un juego racional inteligente entre lo posible y lo deseable entre lo posible y lo imposible alcanzable la utopía finalmente lo que decía bueno el horizonte siempre va a estar más allá pero sirve para caminar pero si si nos fijamos ya nada más quedarnos en que este foro va a estructurar un sistema de producción de alimentos suficiente para satisfacer las necesidades de alimentación vamos a estar haciendo más difícil incluso que alcancemos lo que queremos alcanzar con una visión muy corta y muy estricta de bienestar yo creo que parte de lo importante de tener una visión crítica propositiva es que es la única manera que viendo mucho más allá no conformándonos con lo inmediato podemos llegar siquiera a alcanzar de manera más eficiente lo inmediato yo dejo esta es mi última participación y ahora le pediría una segunda ronda a nuestros coloquiantes bien tratar de conectar un poquito las cosas que estamos escuchando comparto completamente la idea de que ante las urgencias es necesario mirar lejos hay que tener una mirada estratégica precisamente porque nos preocupa lo urgente porque nos preocupa lo inmediato yo diría también que precisamente porque nos preocupan las cuestiones puntuales y específicas los niños que mueren innecesariamente la gente que sufre innecesariamente problemas puntuales y específicos necesitamos ver sistemas de problemas porque no pueden resolverse los problemas por partes o no siempre pueden resolverse por partes estamos mirando lejos y necesitamos mirar el conjunto y obviamente necesitamos ser muy precisos muy concretos muy profesionales en la definición de las soluciones puntuales que nos ocupan en todos los sentidos técnicos y también jurídicos y obviamente necesitamos exigir porque si no de nada sirve que tengamos normas buenas o malas y ahí trataré de concretar mis propuestas creo que el problema de políticas alimentarias y nutricionales es por fortuna inseparable del problema de la seguridad y soberanía alimentaria como un problema que incluye el carácter de la de esta alimentación y el acceso a la misma hoy está en la constitución el derecho a la alimentación es constitucional diríamos ya tenemos un avance pero no necesariamente es exigible y no necesariamente es exigible porque no hay las leyes reglamentarias necesarias o porque no las hemos podido construir o porque ya las pudimos construir y por alguna razón misteriosa quedaron congeladas antes de que tuviéramos constitucional el derecho a la alimentación en las 59 legislaturas si no estoy equivocado ya hayamos 61 por ahí alguien mueve la cabeza 59 legislatura se construyó con todas las dificultades del caso y quienes saben de esto sabrán que las dificultades del caso son muchas una ley de planeación para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional todas las bancadas coincidieron no era un problema de que una bancada minoritaria o dos bancadas lograran una mayoría mínima sino que todas las bancadas lograron coincidir se negoció con los respectivos secretarios porque bueno esto cuesta dinero a ver Hacienda cuánto dinero va a costar es viable no es viable es exigible no es exigible se construyó un bonito un bonito planteamiento una norma que así exigible porque finalmente lo que importa aquí no es que se haga en efecto como decía Julio el presupuesto desde la Cámara de Diputados el problema es con qué criterio se hace con qué datos se hace con qué enfoque se hace bueno si tú tienes una ley que establece que hay que planear para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional entonces tú tienes forzosamente que asignar el presupuesto planeando su ejercicio en función de estos objetivos y esto cuando menos permite negociar permite saber cuáles son o cuáles son algunas de las prioridades bien qué pasó con esa ley esa ley se atoró en la Cámara de Senadores sigue ahí seguramente hay que volver a empezar porque no puedes revivir un muerto que además ya tiene dos legislaturas atrás y por qué se atoró porque no hubo una presión política suficiente quizás por razones más triviales que no quisiera ni siquiera recordar por problemas de conflictos dentro de una sola organización campesina la cual se llama CNS pero no estoy interesado en dar nombres el hecho es que no hubo fuerza social suficiente como para decir esta ley es necesaria porque la vamos a utilizar la vamos a hacer cumplir la vamos a utilizar como un instrumento para que nuestro derecho a la producción de alimentos y nuestro derecho al consumo de alimentos adecuados se cumpla entonces hay un problema de correlación de fuerzas no nada más es un problema de diseño no nada más es un problema de construcción de instrumentos legales adecuados no solo es un problema de presupuestación no solo es un problema de instituciones sin las cuales no podríamos hacer nada no es un problema de voluntad política es un problema de que hay que hacer que las cosas sucedan y hay obstáculos para que las cosas sucedan obstáculos que hay que vencer y eso se vence con presión social tenemos un problema alimentario severo en este país ¿quién le interesa? ¿a quién está interesado en resolverlo? bueno en principio todos los mexicanos todos comemos aún quienes tenemos capacidad para pagarnos comidas que la mayor parte de los mexicanos jamás soñaron con acceder a ellas aún nosotros comemos mal comemos con poco tiempo comemos comidas inadecuadas comemos comidas muy probablemente con aditivos comemos vaya nos estamos envenenando de otra manera pero igual que el resto de los mexicanos es decir los consumidores pero ¿quiénes más están interesados? y ¿quiénes creo yo han presionado más fuertemente hasta donde yo sé? por una soberanía alimentaria y nutricional y estos son los campesinos me parece que no puede plantearse un tema así sin verlo desde el lado de aquellos que además de consumidores porque en el campo se come mal la desnutrición en el campo y aquí tenemos expertos en ella y hemos escuchado diagnósticos severísimos en el campo la desnutrición la malnutrición es quizás peor a pesar de que ahí estaría en teoría la huerta en teoría los animalitos de traspatio en teoría la milpa es una tarea conjunta de aquellos que producen los alimentos y aquellos que consumimos los alimentos y esto implica pasar por el primer punto que me parece fundamental y es reanimar al campo y reanimar la agricultura no de cualquier manera no se trata de que crezca el PIB agropecuario esto por sí mismo no dice absolutamente nada la respiración boca a boca pues al campo mexicano está a este nivel de desánimo esto no es únicamente para resolver el problema alimentario de él depende la seguridad nacional de él depende el ingreso de millones de personas de él depende la preservación del medio ambiente de él depende la preservación de la cultura de él depende la preservación de la convivencia de él depende la seguridad interna o revitalizamos al campo entre todos consumidores y productores o seguimos destruyendo la naturaleza o seguimos importando comida o seguimos perdiendo nuestra identidad o seguimos expulsando mexicanos que no tienen futuro en el campo o seguimos sometidos al narco que puede hacer de las suyas porque aprovecha la pobreza rural para controlar regiones enteras necesitamos revitalizar el campo y si no no vamos a resolver el problema tampoco de la seguridad alimentaria y de la calidad de lo que comemos ¿cómo hacer esto? supongo yo que aquí se debe haber dicho y yo lo he dicho en muchas ocasiones necesitamos revitalizar una parte del campo la parte del campo que ha sido sistemáticamente destruida sistemáticamente erosionada sistemáticamente socavada que es el campo de los pequeños y medianos productores el campo campesino valga la redundancia el campo campesino está en todo el país hay diferentes tipos de campesinos a lo largo y a lo ancho de la república pero digamos en cuanto a densidad demográfica en cuanto a la imagen que tenemos del campesino en un país campesino indígena como México sería el sur sureste necesitamos reanimar esta agricultura campesina del sur sureste esta agricultura campesina vinculada a prácticas comunitarias esta agricultura campesina con saberes ancestrales esta agricultura campesina agroecológica esta agricultura campesina sensible a las necesidades de la naturaleza adoradora de la pachamama esta maravillosa agricultura campesina que va a resolver nuestro problema nuestra agricultura campesina pequeña y mediana no va a resolver el problema alimentario del país el problema alimentario del país en términos de abasto alimentario interno tiene que ser resuelto con todos los productores de este país lo cual incluye a los medianos y a los grandes que son los que en este momento nos están alimentando entonces necesitamos una visión de conjunto no podemos decirle a los campesinos que apenas que compran alimentos porque no producen lo necesario para subsistir que además de eso alimenten a los chilancos a los chilancos nos van a seguir alimentando diríamos simbólicamente los de Sinaloa y me refiero a los agroempresarios de Sinaloa entonces necesitamos una visión de conjunto necesitamos un planteamiento integral un planteamiento integral que incluya la agricultura realmente existente estos productores comerciales que lanzan al mercado quizás el 25% de la producción maicera de maíz blanco en este momento pero si nos atenemos a ellos iba a decir que nos lleva a la fregada diríamos que estamos en una situación de fragilidad alimentaria severa porque cuando ellos tienen un problema un problema un problema climático como fueron las heladas y las sequías nos quedamos sin una proporción importantísima el 18% quizás de la producción maicera no son solo los de Sinaloa es toda una región no podemos poner todos los huevos en la misma canasta necesitamos la pequeña y la mediana agricultura campesina la que produce para su autoalimentación la que produce para el mercado local la que produce excedentes para el mercado global necesitamos una visión holista no nos queda de otra necesitamos entonces resolver alguien lo decía cada problema con instrumentos específicos no podemos plantear que los mismos instrumentos sirven para todo es decir a nosotros nos gusta la agroecología nos gusta que la gente utilice abonos orgánicos lombricompostas se siente muy bien ver cómo se mueven las lombrices en el puño pero habrá algunos que van a seguir utilizando fertilizantes químicos y nos gustan mucho las semillas las semillas autóctonas y es importantísimo recuperarlas y conservarlas pero va a haber muchos que van a seguir sembrando y esto es necesario con semillas mejoradas no estoy hablando de transgénicos no crean que soy tan políticamente incorrecto solo un poquito políticamente incorrecto pero bueno diríamos que híbridos por ejemplo y variedades mejoradas no es no hay satanizar eso y van a seguir utilizando tractores y van a seguir utilizando los recursos de una agricultura industrial necesitamos hacer milpa con este país es decir necesitamos pensar que el norte y el noroeste requieren un tipo de planteamientos que no pueden seguir acabándose el agua no pueden seguir maltratando a la gente no pueden seguir destruyendo la tierra no pueden seguir abusando del presupuesto porque están subsidiados pero que son necesarios y por otro lado tenemos campesinos que están emigrando que están ellos mismos destruyendo sus propias fuentes productivas porque están utilizando también ellos herbicidas porque no tienen mano de obra porque también ellos están utilizando pesticidas y necesitamos aplicar un tipo de políticas diferenciales esto he dicho últimamente con cierta insistencia es una visión no lista si quieren ustedes es una visión de la diversidad virtuosa y complementaria o es como decimos o podríamos decir aquí es hacer milpa es tratar cada uno de los fragmentos de la tierra que tenemos con un con una receta diferente y termino ahora si termino ya será mi última intervención también diciendo que parte de este asunto y aquí se ha dicho es el respeto a la naturaleza no podemos seguir destruyendo nuestra propia naturaleza la enfermedad es un problema de la naturaleza nuestra la naturaleza de la piel hacia adentro y la destrucción de los ecosistemas es un problema de la naturaleza externa si es que interno y externo dicen mucho estamos enfermos nosotros y está enfermo la naturaleza hemos hemos cobrado conciencia de la enfermedad de la naturaleza hemos cobrado conciencia de que la naturaleza no es una mercancía hemos cobrado conciencia de que la naturaleza no puede venderse y comprarse así nada más hemos cobrado conciencia de que hay que respetarla hay que quererla y hay que poner en la constitución sus derechos y los derechos de las personas los mucholes que están peleando porque sus territorios sagrados no se vendan y no se maltraten ellos se venden a sí mismos como jornaleros y son maltratados de manera brutal y envenenados con agroquímicos y agrotóxicos es decir tenemos dos dimensiones del problema a resolver uno es la sostenibilidad en efecto de la agricultura que necesitamos para poder ser soberanos nutricionalmente y por otro lado también es el cómo respetamos al ser humano a las personas a las familias a las comunidades que hoy están siendo tanto o más maltratadas que la propia naturaleza hasta ahí gracias Armando pues ya ya me mandaron un mensaje no sé de dónde pero que ya nada más tenemos cinco minutos Julio si nos regalas tres minutos y Sofía dos podemos terminar así con un una especie así de apuro pero a tiempo bueno voy a entonces a eliminar el tenía notradas tres cosas elimino la que es parte de lo que estaban discutiendo Armando Sofía Abelardo es que tenemos que impedir que la agenda la fijen otros o sea el tema no es el detalle nos pasa muy seguido nos las pasamos discutiendo el detalle de la agenda que fijaron otros entonces nos metemos en el terreno neoliberal y les discutimos los detallitos no hay que cambiar el terreno de juego hay que cambiar las reglas del juego y hay que fijar la agenda señores la agenda es el florecimiento humano y estas cosas son medios y vamos caminando pero vamos caminando hacia allá aunque nos tardemos aunque el horizonte nunca lleguemos vamos caminando segundo cuando hablamos de derechos a mi me gusta más que derechos exigibles hablar de derechos de presupuestación obligatoria se la pasan nuestros abogados muy buenos con muy buenas intenciones hablando de la justiciabilidad de los derechos sociales o sea la posibilidad de que vayamos a un tribunal a un juez a pelear cuando nuestros derechos sociales han sido violados está bien dejemos esa puerta y desarrollémosla pero el camino la llave maestra para que los derechos sociales se cumplan es que el estado y el congreso o sea el ejecutivo federal y el congreso estén obligados a asignar los recursos para satisfacer los o sea para cumplir esos derechos esto se logró en el gobierno del distrito federal en el caso de la pensión alimentaria la ley que establece la pensión alimentaria la enuncia en un artículo en el segundo dice es obligación del jefe de gobierno cuando envía el presupuesto de el proyecto de presupuesto de egresos a la asamblea incluir todos los recursos necesarios para que la pensión alimentaria se pueda otorgar a la población que se prevé habrá de mayores de 68 años y el tercer artículo y ahí se acaba la ley dice es obligación de la asamblea legislativa aprobar todos los recursos necesarios y ha funcionado y ha funcionado muy bien es decir tenemos que hablar de derechos de presupuestación obligatoria lo único que falta en ese desarrollo es las sanciones creo que la sanción que habría que establecer es que los que incumplan esa obligación de presupuestar obligatoriamente sean sometidos a juicio político porque están violando un derecho social muy bien bueno ya valió la pena los dos minutos este el último tema a ver si me da tiempo de decir dos tres cosas este que está ligado con todo lo que estoy diciendo porque tenemos que hacer todo esto de el estado de bienestar desmercantilizador y desenajenante señores porque este juego en el que vivimos ya se acabó el capitalismo está basado en una regla fundamental la inmensa mayoría la inmensa mayoría de los seres humanos somos proletarios estamos desposeídos de medios de producción y tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo unos poquitos que son los dueños del capital nos la compran producen los bienes y nos los venden y con el salario que nos pagaron compramos esos bienes para nosotros y nuestras familias esto ya se acabó ya no puede el capitalismo ni ningún otro sistema generar empleos de este tipo para producir bienes que después se vendan en el mercado porque la automatización está produciendo los bienes sin necesidad de intervención de la fuerza de trabajo esto que empezó siendo en la industria ya no es nada más en la industria ya está automatizado el grueso de la industria se está automatizando el campo a una velocidad asombrosa y los servicios no se diga en los servicios va uno a hacerse un examen de laboratorio entra uno aprieta uno un botoncito y le dan un papelito se estaciona uno va uno al laboratorio y cuando recibe uno los resultados de los análisis dice hecho por el robot y ahí viene la especificación de los rasgos del robot los laboratorios clínicos los hacen robots y después sale uno del estacionamiento y dialoga uno con una máquina que le cobra el importe es otro robot y ya se va uno a su casa es decir está robotizado ya no se pueden generar empleos para toda la población en edad de trabajar por tanto ¿qué es lo que pasa? hay una ruptura fundamental se acaba la relación se tiene que acabar la relación entre trabajo e ingreso porque si no va a haber desempleo masivo vandalismo una descomposición social brutal porque solo una parte de la población va a tener trabajo y la otra es se tiene que acabar la relación entre trabajo y derechos sociales la salud y la seguridad social ya no pueden seguir estando ligadas y la vivienda que también lo está en buena medida en nuestro país a que tengamos un trabajo pagado entonces esto lleva por el lado del ingreso al planteamiento del ingreso ciudadano universal como el único que puede salvar al capitalismo y salvándonos nos permitirá una evolución gradual y no violenta hacia la sociedad poscapitalista y lo mismo tiene que pasar por el lado de las prestaciones sociales tienen que ser para todo ciudadano independientemente de si trabajan o no trabajan si son niños si son adultos si son ancianos ese es el planteamiento y por ahí creo que lo tenemos que tener muy presente al diseñar ese proyecto de nación gracias ya nada más un minuto creo que existen coincidencias entre los que estamos en esta mesa en algunos aspectos bueno simplemente un minuto más creo que existen coincidencias en este tema ahorita estaba platicando precisamente con Armando de la importancia de regular de ver los temas económicos etcétera del campo pero yo quiero insistir en que también estamos frente a una epidemia como es la epidemia de obesidad que se liga con todos estos temas y tenemos que tenerla presente cuando hablamos del campo y cuando hablamos de cómo ha impactado las políticas que se han seguido eso me parece que es importante y otro tema que sí quiero ser muy clara es en el que se comentaba ahorita en este momento sobre las sanciones que creo que también fue un tema que se habló en el foro constantemente sobre las sanciones que deben quedar establecidas tanto en las leyes como en los reglamentos no sólo la sanción yo los invito a que abran cualquier ley en google o reglamento y cómo existe de repente que dicen tal sector deberá ponen la acción y si no lo hace o sea dice deberá hacer tal y si no lo hace a veces ni siquiera existe sanción entonces de entrada un problema de diseño donde debemos prever sanción pero dos temas más uno no necesariamente y siempre tiene que haber sanción porque no pensamos positivamente y hablamos de incentivos cómo incentivar a ciertos sectores que es lo que se maneja ahora mucho ante por ejemplo la epidemia de obesidad el manejo con ciertos sectores e incentivarlos a una actuación positiva y si no entonces si hay una sanción o sea si no cumples si tú cumples con esto habrá esto y de no cumplir acontece tal es decir podemos comenzar incentivando y si no sancionar pero el otro tema más importante también de la sanción es la verificación yo lo dije en mi plática de qué sirve que tengamos leyes reglamentos sin normas claras que establecen sanciones si no tenemos quien las verifique hay temas que todos conocemos que de pronto no se cumplen y no hay quien las verifique o la instancia que le toca verificar no le alcanza porque no le alcanza a la gente no le alcanza el presupuesto para crear como formas o no le interesa verificar determinado tema eso es lo que falta también la verificación del cumplimiento de las acciones que se tienen establecido y creo que bueno ya no tengo tiempo pero quería ser muy enfática en sanciones y verificación agradecemos con mucho entusiasmo este banquete de posibilidades para poder construir entre todos pero sobre todo agradecemos a ustedes como comensales de este banquete con el compromiso de que seguiremos en un trabajo permanente quiero agradecer profundamente entusiastamente no solamente la solidaridad de compartir con nosotros toda su sabiduría y sino de comprometerlos con este foro también para que se permanezcan como luces en el camino que vamos a iniciar este día muchas gracias agradecemos entonces a la profesora Safia Charbel gracias al doctor Armando Vartra Verges y al doctor Julio Volvini Calinca damos paso para la conclusión de este foro y les pedimos a quienes nos presiden que pasen adelante por favor gracias